2 routers 1941 2 switch 2960 uno por cada extremo un servidor y un pc vamos dando los nombres y luego a configurar y explicar el concepto de la ruta predeterminada configurar primero el cliente cliente tiene la dirección ip 192.168.0.10 la máscara por defecto y el gateway 192.168.0.1 nada más sin DNS en este ejercicio nada más en el cliente 1 y aprovechan de conectar con cable de que tipo? derecho cruzado cable derecho cliente 1 a fase internet 24 del switch ya aprovecho de conectar también la boca 1 del switch la 0.1 a la gigabit 0.0 del router porque está en rojo la boca todavía? hay una de las dos que está apagada cierto? en el otro extremo al servidor le dan ip cual sería el ic o la ip del servidor la 100 punto 10 sin DNS y el gateway del servidor cual sería? la 100 100.1 100.1 ahí tendríamos el servidor y en el servidor bajan todos los servicios hacen la página web nada más que eso bien sencillo todos los servicios en off menos HDTP ahí el index lo modifican cierto? hacen algo más bueno simpático una página en HTML ¿cuál es? ¿qué es ahí? HDTP 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 si usted hace su propia página ahí en el HTML la modifican a su gusto y luego graban el archivo y cierran ¿en qué puerto del switch nombramos que íbamos a conectar el servidor? en el 2 cierto? por prioridad y el puerto 1 cierto? del switch a la gigabit 0.0 gigabit Ethernet 0.0 del router tenemos primer paso listo paso 2 activar o poner tarjetas seriales en los routers cierto? mientras estén apagados la quick 2T módulo serial a la derecha tapa a la izquierda y hacen lo mismo en ambos routers serial a la derecha tapa a la izquierda ¿vienen Felipe o no? si está listo ya ¿dónde? equipo de capa ¿de qué capa es el servidor? del modelo OSI ¿en qué capa del modelo OSI trabaja el servidor? ¿por qué en el 3? analicen la pregunta ¿por qué en la capa 3? entiendan la lógica el servidor su tarjeta de red se conecta con cable por lo tanto trabaja en capa 1 la tarjeta de red tiene dirección MAC por lo tanto trabaja en capa 2 pero nosotros le asignamos lógicamente una dirección IP por lo tanto su capa más alta va a ser la capa 3 y el switch a diferencia se conecta físicamente en la capa 1 y trabaja con direcciones más a nivel de capa 2 por lo tanto el switch es un dispositivo de capa 2 y el router o el servidor en este caso capa 3 equipo de distintas capas cable derecho equipo de iguales capas cable cruzado pero ¿el protocolo HTTP sería cable de su aplicación? no el servicio no la tarjeta porque tú no estás conectando el servicio en la tarjeta como servicio el HTTP es capa 7 es capa 7 cada aplicación por ejemplo HTML CSS que son lenguaje de programación de alto nivel son de capa 7 porque los ve el usuario HTML trabaja en el navegador CSS trabaja en el navegador JavaScript trabaja en el navegador son capa 7 pero por ejemplo PHP PHP conecta hace sesiones trabaja en capa 5 SQL trabaja en capa 5 también Java Python y C trabajan desde la capa 1 hasta la 7 porque pueden trabajar tanto con binarios a nivel de voltaje a nivel de microcircuitos hasta hacer interfaces entonces los lenguajes de programación también trabajan en capa le va a pedir la configuración inicial y le aplican el nombre correspondiente Curicó y Talca con mayúsculas Pregunta ¿con qué comando vemos las tarjetas de red de un equipo? ¿se acuerdan? Interface Brief de esa forma yo sé qué número tienen y en qué estado está en la tarjeta es importante que revisen siempre ese comando cuando tengan la duda de su tipo de interfaz ya no me acuerdo cuál no me acuerdo cuál es el número no sé si está activo o no está activa porque uno no puede quizás ver físicamente el router o el switch pero podría ver con comando el estado de la tarjeta de red por ejemplo show ip interface brief de ahí me aparecen ¿cuáles son las tarjetas que tiene el router por ejemplo Curicó? ahí están me dice gigabit 00 gigabit 01 y las que agregamos fueron la serial 000 y la serial 001 ya todas están en estado down porque no va a estar levantado si esto no está configurado por eso están todavía apagadas y lo mismo reviso en talca show ip interface brief ya acuérdense de ese comando cuando tengan que revisar las tarjetas de red show ip interface brief wik2t el primer módulo y tienes que apagar el router tienes que apagarlo ya hay que levantar la tarjeta gigabit cierto porque las tenemos conectadas tenemos que activarla y configurarla poner el comando serial 00 o poner s 00 te aprevia es lo mismo es lo mismo con el tabulador cierto te lo aprevia o no te lo rellena chip s si tú pones s automáticamente para el serial si coloco g que es gigabit si coloco f facetene si coloco e ethernet si tú pones la primera sigla te dice que era gta e también ya comencemos a configurar la gigabit 00 de curicot hay que poner ip y hay que levantarla sería interface perdón configure terminal en el router curicot algunos compañeros ya parece que van más avanzados lo van haciendo configure terminal sería interface tecnología yo basta que coloque la g y tabulo y me auto completa cierto luego que vendría el número cero 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 ya de ahí el modo de configuración cambia a configif ahí estoy pasando a otro nivel estoy en el cuarto nivel ya que venía como se pone el ip ipadre muy bien el ip 192 168 01 y la máscara de red cuál es la máscara de red es la misma que el host cierto es la misma que el host cliente 1 es la misma máscara cierto y levanta la tarjeta no chew down inmediatamente se refleja el cambio se cambia a verde y me manda el mensaje en pantalla cierto la interfaz cambió estado app ahora levantemos y configuremos la tarjeta gigabit cero cero del otro router a ver si lo pueden hacer solos vamos repitiendo los comandos en router talc ahora configuro terminal entro en la gigabit sería el comando interface gigabit cero cero que sigue ip adre que dirección la cien cien uno cien uno en talca en curigora la cero cien uno la máscara Felipe la misma y que falta levantar la tarjeta de red y se refleja el cambio este equipo ya estaría en condiciones de hacer un ping cierto el cliente hacer un ping al gateway curigó y el servidor hacer un ping al gateway telca y así vamos descartando errores estaríamos listos con la red del LAN la configuración de las seriales ¿cómo sería? ¿conectamos o configuramos las seriales primero? ¿da lo mismo o no? ¿da lo mismo o no? podemos configurar o conectar no importa no importa el orden si no están levantando lo mismo porque tenemos que levantarla para que se active el protocolo yo puedo cablear primero y después activo exacto o puedo configurar y después conecto como que tú quieras mientras esté lógicamente la tarjeta de abajo no hace nada no efectúa nada ya en curigó tenemos que configurar la serial 000 del router entonces entro a la tarjeta sería interface S basta que ponga la S y el tabulador para que me vaya autocompletando ¿qué es la diferencia de la tecnología serial de la tecnología Ethernet? para la tecnología Ethernet está pensado en redes LAN ¿cierto? conectan a la LAN y las seriales conectan a la WAN están pensadas para router a router ¿cierto? aparecen en el capítulo también claro son de alta velocidad también ya interface serial 000 la IP se pone igual que en cualquier tarjeta ¿cuál sería la IP entonces? ¿curigó? 50.1 la máscara de red la misma activar la tarjeta no shoot down y por último estamos definiendo que este equipo sea DCE entonces esa tarjeta de red lleva el parámetro clock ray 9600 ¿ya? en algún ejercicio por ejemplo la guía le habla de clock ray 128000 ¿si? no hay problema con eso la idea es que ustedes estandaricen si usan 9600 en todos sus routers usan 9600 si en otros usan 128000 también usan todo a ver ¿cuál es la diferencia entre usar 9600 y 128000? 9600 bits es la velocidad estándar que soportan los cables de consola mira con esto te demuestro mira si yo estoy en un PC ¿qué dice ahí? pero también podría cambiarlo a otro valor el valor 9600 me asegura que cualquier cable de consola me va a permitir conectar a esa velocidad es un parámetro estándar si uso 128000 puede ser que solamente los cables Cisco me funcionen ¿pero qué pasa si tengo un cable chino? exactamente esa es la diferencia el 9600 es un valor estándar que me asegura que cualquier cable transmite la misma velocidad en bits bits por segundo ¿ya? Clorray 9600 nada más ¿cómo podría grabar en este nivel? ¿con qué comando? Dubrai puedo ocupar Dubrai o podría ocupar ¿cuál más? Ducopy RS siempre vayan aplicando comando abreviatura ustedes para agilizar su trabajo en el otro serial en el de Talca ¿cómo sería la configuración? 000 IP address 50.2 con la máscara correspondiente levanto la tarjeta no shutdown y aquí no se activa el clock rate porque ya lo puse en la otra tarjeta me va a mandar un mensaje me dice que ya el otro equipo es DCE me manda un mensaje cuando conecte no puede sincronizar ¿se acuerdan? es que al principio ocupamos unos comandos que se llaman description ¿el description qué es lo que hacía? es un comentario es bueno que comenten las tarjetas de repente para saber qué es lo que hacen o dónde conectan ya deberíamos conectar ahora no hemos enrutado solamente vamos a conectar ¿cuál cable es el correspondiente? están los cables seriales serial DCE serial DTE como el nombre lo indica el serial DCE va de DCE a DTE entonces ¿dónde iría? en el router Curicó serial DCE que lleva el reloj serial 000 a serial 000 bueno ustedes se fijan que tenemos los que ha disponible el 001 si nosotros hubiéramos configurado el 001 funciona igual esto ¿por qué no nosotros vamos a ordenar en los mismos valores para hacer cierto ya en un orden y no nos equivoquemos más adelante se configura se configura de la misma forma que la ruta estática que hicimos con el comando IP ROW pero la diferencia en este caso es decirle conozca todas las redes que vengan a futuro es una ruta es como la ruta como IN yo la programo y va a conocer cualquier cosa que venga de este lado y la programo acá y le digo aprenda cualquier red que viene de este lado la ventaja de una ruta preterminada es que me asegura conectividad porque yo no tengo que volver a programar nunca más rutas las programo una sola vez es como decirle es como el símbolo en las consultas select asterisco from mucho todo ¿cierto? acá aprenda todo ¿ya? aprenda todas las redes que vengan a futuro si hago cambio en otra red no importa la aprendo igual el problema de las rutas preterminadas es que tienen vulnerabilidades de seguridad porque podría entrar cualquier red falsa de acá y la va a pasar para acá o aprender cualquier red falsa para acá las rutas preterminadas se aplican en los routers de casa cuando usted contrata un servicio de internet su router de internet le programa una ruta preterminada hacia afuera porque no sabe a qué red va a navegar usted ¿qué es lo que hacen ellos en el equipo? ruta preterminada que usted pueda navegar a cualquier red pero ¿cuál será la desventaja? lo nombramos al revés cualquier red podría su equipo esa es la desventaja apliquémosla y después vamos a ver el ejemplo para ver la funcionalidad que tiene apliquémosla primero en el router Curicó Curicó ¿qué tiene que aprender? ya conoce lo que está en este lado de hecho ni siquiera puse redes ahora ¿se fijaron? no puse redes en el ejercicio anterior puse la red porque había que programarla ahora no las programo ¿qué tiene que aprender Curicó? todo lo que venga de Talca hacia allá cualquier cosa y Talca al revés va a aprender todo lo que venga de Curicó hacia el otro lado y podría ser una dos cien redes doscientas redes no sé no sabemos qué tráfico viene ya entonces desde Curicó programo el comando hyperroute igual como lo hicimos en la ocasión anterior pero ahora se ocupa una red que es comodín una red comodín es una red llamada la red 0.0.0.0.0 si yo programo la red 0.0.0.0.0 estoy diciendo es cualquier red por eso hacemos una red comodín ¿con qué máscara? ¿con la máscara? 0.0.0.0 porque tampoco sé las máscaras y las redes que existen cuando yo programo la ruta por defecto estoy diciendo pase cualquier cosa lo que sí debo declarar es el siguiente salto ¿cuál sería el siguiente salto para Curicó? la 50.2 por lo tanto le estoy diciendo o estoy dejando pasar o aprendiendo cualquier red con cualquier máscara que venga desde el router tal eso le estoy diciendo y grabo y grabo reviso mi tabla de enrutamiento ¿cómo la revisaba? show y perroute y se fijan que ahora la ruta estática aparece con el símbolo asterisco significa que es una red comodín una ruta predeterminada está aprendiendo cualquier red con cualquier máscara que venga desde esa dirección o ese salto ¿ya? aprendemos cualquier cosa los routers de casa un router cierto que instala un programa de internet le configura esa red a usted viene así de fábrica porque no sabe a qué red vas a navegar pasa cualquier cosa por eso es importante poner un cortajuego ¿cierto? es importante que pongas un cortajuego porque puedes dejar pasar cualquier tráfico de ese tipo ¿ya? de cualquier lugar ok grabamos y hago una ruta predeterminada ahora desde Talca Curicó a ver si me siguen ¿cómo sería la ruta predeterminada en el router de Talca? sería hiperroute después ¿qué vendría? la ruta comodín 0.0 0.0 0.0 con máscara 0.0 0.0 y el siguiente salto de Talca hacia Curicó sería 192 168 51 reviso la tabla enrutamiento en Talca show y perroute y también en Talca aparece la ruta estática con el comodín es una ruta predeterminada o ruta por defecto y grabo deberíamos probar ahora probar un pin de cliente a servidor web y de servidor web a cliente para ver si nos funciona la ruta predeterminada ¿se fijan que la ruta predeterminada no perdió ningún pin la hizo inmediatamente 4 de 4 ¿a qué se deberá Eliseo porque hizo 4 de 4 inmediatamente y no tuvo perdida ¿por qué hizo directamente los 4 de 4 y no perdió ningún pin porque no tiene que aprender nada porque está diciendo pase no no tiene que agregarla ya pasó en ambos sentidos ¿en qué contexto se ocupa también la ruta predeterminada por ejemplo el tráfico internacional un proveedor de internet un ISP que está en los enlaces de fibra óptica de Valparaíso que sale en Europa no va a saber cuáles son las redes que están en Europa ¿qué es lo que hace el proveedor ahí? el router del proveedor ellos programan una ruta predeterminada para que venga cualquier tráfico desde el otro continente ¿cierto? y en el otro extremo el otro administrador de sistemas o el otro ingeniero en red hace lo mismo sobre todo en esos routers que son de proveedores internet que tienen mucho tráfico porque no sé qué hay al otro lado cuando yo no sé qué hay en el otro extremo programo una ruta predeterminada ahí se utiliza esas son las ocasiones en las cuales programo no tratan de no utilizarla o no abusar de ella por la vulnerabilidad que pueda tener ¿cierto? si usted sabe que la red es pequeña yo programo rutas estáticas fijas no hago rutas predeterminadas lo ocupamos como comodín en ciertas ocasiones pero no ocuparla siempre probemos ahora o agreguemos una nueva red aquí veamos que aparezca una nueva red y veamos si tenemos que enseñarla entonces lo que vamos a hacer es poner un segundo switch acá y lo vamos a llamar LAN 3 es para demostrar que funciona la ruta predeterminada y en LAN 3 vamos a conectar también otro servidor otro servidor web le vamos a llamar a este DTP2 va a ser otro servidor de página web la IP que va a tener este servidor va a ser la 192 168 2.10 la 2.10 y vamos a configurar otra tarjeta del router ¿cuál nos queda disponible de las gigabits en el router TASCA? la 0.1 va a tener el IP 192 168 2.1 vamos a agregar una segunda red servidor el nuevo servidor va a tener el IP 192 168 2.10 la máscara por defecto y su dirección de gateway va a ser la 2.1 servidor web el resto bajan los servicios y hacen una página web distinta a la que teníamos hecha en el otro servidor una página diferente servidor web salta Gracias. Nada más distinto. Segundo servidor le puse como mensaje. ¿Conectan a qué puerto del switch LAN 3? Al puerto 2. ¿Qué cable? Derecho. Y del puerto 1 del switch conectan a la gigabit 0.1 del router. Estamos haciendo otra red más adicional. Ya. Ahora lo que nos queda es entrar a la tarjeta de red del router Talca y activar la tarjeta 0.1 y ponerle IP correspondiente en la tarjeta 0.1. En este caso la red o la empresa empezó a crecer y agregó una nueva red. ¿Cierto? De no trazo cursal. Y agregó un nuevo servidor. Por lo tanto, si programamos una ruta predeterminada, no tenemos que programar la nueva red. Porque ya la va a saber, la va a conocer. Compruebo. Entonces en Talca vamos a entrar a la interface gigabit 0.1 0.1 La nueva tarjeta de red que estamos configurando. La dirección IP 192.168.2.1 Con la misma máscara Y por último No chudamos Activamos La prueba final es la siguiente El cliente debería hacer un pin al nuevo servidor sin tener que haber aprendido o haberle programado la nueva red Porque la ruta predeterminada está haciendo pasar cualquier red nueva que está en el otro extremo Sí, para que se active Vamos a ver si la prende Y funciona o no? Solo Entonces Por acá pueden aparecer más redes y no tengo que volver a programarla Ya por defecto la va a conocer Esa es la lógica de una ruta predeterminada Ahí toma el segundo servidor Y así pueden aparecer más redes por este lado más redes por este lado y ya no programo más los routers Porque están dejando pasar cualquier tráfico Ventajas Arta Desventaja Seguridad ¡Gracias! Gracias.